Muy bien, le vamos a dar la bienvenida por supuesto en esta noche de Los Haces de Durango a Raúl López y Raúl López Jr. ¿Dónde están nuestros amigos? ¡Fuerte el aplauso en esta noche! Que se escuchen las muestras de cariño. Vamos a hacer historia para ustedes por supuesto. Aquí vienen con nosotros. De verdad es un honor y a mucha honra recibir a una leyenda de la música norteña, cumbiera, en esta noche, por acá, nuestros grandes amigos de Los Haces de Durango, por supuesto, Raúl López y Raúl López Jr. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos y ser parte de este gran evento. Acompañando aquí a La Quinta, Nacho. Mucho gusto de estarte acompañando. Y claro, esperemos que toda la gente disfrute de este gran evento. Pues nos vamos, nos vamos. Dime tú qué vamos a hacer. Ya vamos a ponerle hielito. Limonadas Verdes, este es un éxito de Haces de Durango, que es ícono de las cumbias. Vamos a escuchar cómo se oye. Ánimo, se lo enviamos con mucho cariño. ¡Con sabor! Ejemplo. Ejemplo. Cuando paso por tu casa, me quito una camiseta, pa' que no diga tu mamá, que te confía en pareja. Con la limonada en verdes, con la verde limonada, con esos ojos de piña, me mire y me mire y me mata de honor. Cuando paso por tu mamá, que no diga tu mamá, que no diga tu mamá, que tengo rostro los calzones. Con la limonada en verdes, con la verde limonada, con esos ojos de piña, me mire y me mire y me mata de honor. Con sabor. ¡Ánimo! Los Haces de Durango. ¡Claro! Y la guinda, así nomás. Cuando paso por tu casa, me quito una camiseta, que no diga tu mamá, que me arrojan los patines. Con la limonada en verdes, con la verde limonada, con esos ojos de piña, me mire y me mire y me mata de honor. Cuando paso por tu casa, me quito una camiseta, que no diga tu mamá, que no diga tu mamá, que tengo rostro en la espalda. Con la limonada en verdes, con la verde limonada, con esos ojos de piña, me mire y me mire y me mata de honor. Cuando paso por tu casa, pues se viene cuadradito, que no diga tu mamá, que no tengo cuerpo bonito. Con la limonada en verdes, con la verde limonada, con esos ojos de piña, me mire y me mire y me mata de honor. ¡Ánimo! ¡Con sabor, con sabor! Y eso, de los grandes éxitos internacionales, a Limonadas Verdes. Sí, así es. Muchas gracias, Nacho, por invitarnos a participar. Y pues, contentísimo de estar haciendo esto. Vamos a cantar otra que ni la teníamos allá, ni esa, ni ninguna. No, no es cierto. Otro de los grandes éxitos también que hicieran por ahí. ¿En qué año por ahí hicieron ese éxito grandioso también? ¿En qué año, mijo? Ah, no, no, eso no hacía. Dígame, tío, tú ni la hacías. No, fue en el 77. Hace Durango, sacamos en el 77, Limonadas Verdes, que llegó a medio millón de copias, apenas el añis. Voy a saber qué se habla. ¡Ay, ñiñi! De medio millón de copias. ¿Cuántas fueron, ñiñi? Pues, son muchas.